¡Buenas! ¡A hackeñor! Esta es una nueva serie que vamos a hacer de historia del hacktivismo hackers, cyberpunk, anarquismo y lo que sea, y vamos, básicamente la merda de todo eso, os lo vamos a dar aquí, en vivo y en directo y la razón que estamos vestidos así en honor a los hacktivistas que son anónimos aún y no quieren dar la cara, nosotros que damos la cara siempre, porque ya nos conocéis la cara de todas maneras, ¿entiendes? vamos a ser la voz de todos ellos, y así que hoy vamos a hablar de Aaron Swartz y aquí Thibaut te va a hablar un poquito de él. Aaron Swartz era un chico importante en el mundo del internet y del software porque él contribuyó a muchos proyectos en que ahora son muy utilizados y muy importantes él cuando tenía 14 él era un chico muy joven que a esa edad, a los 14 años se espera que un chico de 14 años esté jugando con las canicas sí, jugando con los amigos pero él a los 14 años ya era un hacktivista y se conoce más que todo por su contribución al RSS el formato de sindicación y a los 14 años contribuyó a eso se le conoce también por el RDF se le conoce también por su contribución bueno, el contacto con Wikileaks con el FOIA que hizo para Chelsea Manning se le conoce también por el Markdown se le conoce también como como lo agarraron en el problema que tuvo con el MIT y eso fue ahí donde cayó bueno, donde lo tumbaron porque él contribuyó a como 100 proyectos open source y tal y el último donde lo tumbaron fue porque él tenía la manera de pensar de que los documentos abiertos o documentos de científicos publicaciones tenían que ser disponibles al público sin tener ninguna barrera sin tener ningún portal y él llegó al paso a hacerlo no solo de hablar y de activista sino de lo hizo y lo que pasó fue que se metió a MIT al cuarto del servidor y empezó a descargar documentos del servidor de MIT y la policía del MIT le puso las cámaras lo agarraron en video y ahí fue donde lo llevaron a juicio el MIT en realidad le quitó los cargos pero la corte federal lo prosiguió y le pusieron unos cargos enormes y los cargos fueron desproporcionados a la ideología que él tenía y realmente el acto lo que hizo fue que conectó una computadora a un servidor donde no tenía que el MIT es una institución que quería protegerse y no lo defendieron y era bueno era la institución y era la institución Goliath contra David y Goliath y bueno entonces le matraquearon durísimo le pusieron una sentencia de 50 años lo irónico es que si vas a MIT vas a ver como que en los halls se le pone al hacker como a Dios todo el hall que hay desde el Mass Avenue hasta atrás tiene recuerdos de como los hackers de MIT han cambiado el mundo de las travesuras que han hecho de las cosas ilegales que han hecho para cambiar el mundo y luego llega este señor y es lo que pasa con cualquier hipócrita todo ser que diga ser famoso tipo Bill Gates tipo Steve Jobs todo el mundo pero este señor no era famoso entonces cuando tuvo ese problema entonces MIT se quiso lavar las manos ahí si ahí pum porque aquí tenemos a los inversores la gente no y lo quisieron poner como un ejemplo y eso lo que nos da mucha rabia mucha gente que el MIT va de pro hacker pero no lo creáis MIT no es pro hacker MIT es pro negocio para que lo sepáis MIT es una de las universidades más costosas de Estados Unidos una de las más prestigiadas pero más costosas en un negocio sí y y bueno el pobre le pusieron una sentencia de 50 años y completamente desproporcionado lo que hizo la ideología o sea él no mató a nadie no hubo nadie muerto no hubo o sea no puso bomba lo que hizo fue sacar documentos científicos y bueno vamos 50 años demasiado y es lo mismo que ha pasado con Weev que él se tuvo que ir de Estados Unidos lo mismo que ha pasado con Jeremy Hammond lo mismo que ha pasado con el pirata Dred Roberts que bueno no se sabe realmente que pasó pero fue una otra sentencia desproporcionada lo mismo que ha pasado con todo el mundo y entonces este lo acorralaron no le dieron opción iba a tener impacto sobre todo su entorno y el pobre lo que decidió fue suicidarse una historia muy triste muy fuerte porque su familia iba a tener que pagar mucho dinero porque no solo él iba a estar en la cárcel pero es que la multa por daños y perjuicios que le iban a poner a él y a la familia porque era un básicamente era menor iba a ser vamos iba a arruinar a toda la familia entonces se sentía muy culpable por eso pero vamos hoy vamos a hablaros de su manifiesto porque antes que lo machacaran lo que dijo cuando ya estaba machacado eso es algo que él dijo antes mucho antes y es lo que de verdad pensaba del mundo y como la información debería de ser y como internet debería de ser así que vamos a empezar con eso ahora esa era su ideología en el 2008 ya lo escribió lo puse en el manifiesto y lo agarraron en el 2011 ¿tú lo conociste cuándo? lo conocí un poquito después de que escribiera de esto como en el 2009 por ahí en Boston en el Psytrance en una fiesta que había en el río y lo trajeron otra gente, amigos míos que estaban en el Free Software en el Free Software Foundation y hacktivistas y hackers que teníamos todos en el mismo gremio y nos juntábamos y vamos era un niño pero la verdad es que yo no le hice mucho caso porque yo era mucho más mayor y pues hija pues uno más pero bueno y pero claro cuando salió todo esto a la luz obviamente me acordé de él y dije ah, mierda joder que putada ¿no? esto que mierda ¿no? de verdad que me dio mucha rabia y cuando salió ah aún me da rabia esto va digamos empezamos con esto este es el texto original sin nada lo pueden conseguir en el archive.org que es un archivo de internet que empezó justamente aquí en San Francisco el archive.org y le vamos a traducir aquí con bueno el navegador, botón derecho, traducir sí, espérate que lo haga ponle en el OBS sí, espérate a ver que salga y aquí no está un espérate ta 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 brosel no, no, al revés eso es ahí está ahí creo que lo ven ustedes ya a ver, vamos a ver sí ahí, perfecto ok venga entonces este es el texto de Aaron Swartz que escribió en el 2008 lo escribió en inglés y esta es la traducción de Google Translate eso es que no lo hemos traducido nosotros ok entonces manifiesto de guerrillas de acceso abierto la información es poder pero al igual que todo el poder están los que quieren mantenerla durante sí mismos todo patrimonio científico y cultural del mundo publicado durante siglos en libros y revistas es cada vez más digitalizado y encerrado por un puñado de corporaciones privadas quieres leer los periódicos que ofrecen los más famosos resultados de las ciencias usted tendrá que enviar enormes cantidades de editoriales como Reed el Ciber hay aquellos que luchan por cambiar esta situación el movimiento Open Access ha luchado valientemente para asegurarse de que los científicos no firmen sus derechos de autor de distancia pero en lugar de garantizar su trabajo se publica en internet en las condiciones que permiten que cualquiera pueda acceder a ella pero incluso en los mejores escenarios su trabajo solo se aplicará a las cosas publicadas en el futuro todo lo que hasta ahora se habrá perdido eso es un precio demasiado alto a pagar obligando a los académicos a pagar dinero para leer la obra de sus colegas escanear bibliotecas enteras sino que solo permite que la gente de Google para leerlos proporcionar artículos científicos a los de las universidades de élite en el primer mundo pero no a niños en el sur global es indignante e inaceptable estoy de acuerdo, muchos dicen pero, ¿qué podemos hacer? las empresas poseen los derechos de autor que hacer enormes cantidad de dinero al cobrar por el acceso y es perfectamente legal no hay nada que podamos hacer para detenerlos pero no es algo que podamos algo que ya se está haciendo podemos luchar los que tienen acceso a estos recursos estudiantes, bibliotecarios, científicos que ha sido dado un privilegio tienes la oportunidad de alimentar en este banquete del conocimiento mientras que el resto del mundo está bloqueado pero no es necesario de hecho, moralmente, no se puede a mantener este privilegio para ustedes mismos usted tiene el deber de compartirla con el mundo y tiene contraseñas comerciales con los colegas llenando solicitudes de descarga para los amigos mientras tanto, aquellos que han sido bloqueados no están de pie sin hacer nada usted ha sido escondidas a través de agujeros y escaladas sobre las cercas liberando la información encerrada por los editores y compartirlas con tus amigos pero toda esta actividad que ocurre en el subterráneo oscuro oculto se llama robar o la piratería como si compartir una riqueza de conocimientos fuera el equivalente moral de un saqueo enviar y asesinar a su tripulación pero compartir no es inmoral es un imperativo moral solamente aquellos cegados por la codicia sería negarse a que un amigo haga una copia las grandes empresas, por supuesto, están cegados por la codicia las leyes bajo las cuales operan requerirlo sus accionistas se rebelarían en cualquier cosa menos y los políticos que se han comprado a volver ellos la aprobación de leyes que les dan la facultad exclusiva de decir quién puede hacer copias no hay justicia en el seguimiento de las leyes injustas es el momento de salir a la luz y en la gran tradición de desobediencia civil declarar nuestra oposición a este robo de público privada cultura tenemos que tomar la información donde se almacena hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo tenemos que tomar las cosas que están fuera de los derechos de autor y añadirlo al archivo necesitamos para comprar las bases de datos secretas y ponerlos en la web necesitamos descargar revistas científicas y subirlo a redes de intercambio de archivos tenemos que luchar por la guerrilla del acceso abierto con suficiente de nosotros en todo el mundo vamos a no solo enviar un mensaje firme oposición a la privatización del conocimiento vamos a hacer una cosa del pasado te nos unes Aaron Swartz Julio 2008 Hermita en Italia bueno eso eso fue la traducción de de Google que no está un poco bien he intentado cambiar un poquito pero es difícil cuando estamos narrando pero bueno igual lo importante es la ideología esa es la ideología que él tenía en el 2008 y lo restaron en el 2011 y la gente puede buscarlo si quiere de verdad leerlo bien lo podéis buscar en inglés y lo leís y sabes que si podéis hacer una traducción buena nos la de Google nos la mandáis podemos repetir el programa o lo podemos poner en nuestra página web encantados vamos eso ya bueno pues solo eso es otra serie y ya os dijo la única razón que nos ponemos así no porque nos creamos aquí dios ni nada es por es un honor a la gente que de verdad tiene que vivir la vida ir por la calle con gafas con pañuelos en la cabeza porque tienen miedo tienen miedo de que les pase algo así que chao hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.